Estamos en comunicación con Luciano Pereira, que siempre tiene un montón de cosas para contar y es lindo siempre charlar con él. ¡Hola, Luciano! Bueno, querido, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Y vos? Bien, muy bien, muy bien. Gracias a Dios, muy bien. Muy bien. Ahí luchando con la alergia hablábamos recién fuera de la vida. Sí, es época de alergia, ¿viste? De los estornudos y lloran los ojos y todo lo que vuela con el cambio de un poco de estación y demás. Pero bueno, ya un poquito más y ya pasa. Ya pasa. Vos sabés que estamos en Palermo, en pleno, pelotitas de plátano, no sé qué son. El plátano que vuela full, sí, yo estoy más o menos cerca y también, acá por acá, por la zona, estoy rodeado. Que Sarmiento habrá hecho muchas cosas lindas, dicen, pero trajo estos plátanos, ¿viste? Sí, sí, sí. Trajo los gorriones y los plátanos. Eso, los gorriones. Esa siempre me quedó la infancia, que me contaban esa historia. A mí también. Bueno, Luciano, querido, estamos con un montón de novedades. En principio, una gira que arranca, pero una serie de conciertos exitosos, ya una buena parte agotados, y un montón de otros por agotar. ¿Cómo estás con eso? No, muy feliz. Muy feliz porque volver a un estadio tan mágico como el Luna Park es increíble. O sea, tiene todo como olorcito a nuevo, ¿entendés? El pasillo del Luna Park nuevamente, volver a encontrarnos con los músicos, con la banda, volver a ver las butacas del Luna Park, volver a cantar, volver a cantarnos, volver a mirarnos los ojos nuevamente, pero en un lugar que tiene demasiada magia, como es el Luna Park, la vida tiene olorcito a nuevo. Entonces es como fabuloso. O sea, yo estoy como muy conmovido, muy emocionado. Cada noche es una aventura distinta y diferente, pero de mucha energía. Y a mí me da mucho placer. Es realmente una bendición. Arrancar, ya pasamos los tres primeros Luna Park, se vienen este fin de semana estos tres más, y otros tres más en noviembre, y otros tres más en noviembre. O sea, así que estoy feliz, estoy muy contento. Si bien en el verano tuvimos como una especie de ventanita, ahí donde hicimos algunos óperas y demás, pero volver al Luna Park, donde sabemos que estamos recuperando la normalidad, que tanto estábamos extrañando, es maravilloso. Es fantástico. Vos sabés que eso del Luna lo noto mucho cuando entrevisto a artistas extranjeros, españoles, ahora lo noté en Camilo también, que va a ser su primer Luna, que hablan de algo que visualizaron de chico, o de siempre. Mirá, Camilo, por ejemplo, tenía en su imaginario a Dios sui generis. No sé, porque no lo vivió hoy, evidentemente. Y noto que es un referente de haber llegado para muchos artistas del mundo, ¿viste? Sí, claro. Y para todos los argentinos también es como nuestro templo de la música. Es como, no sé, en México el Auditorio Nacional, no sé, hay un montón de sitios que son como muy claves de la música. Y con muchos artistas que he tenido la posibilidad también, como fue el caso de Luis Fonsi o Bisbal, o Carlos Vives, de haber cantado con ellos en el Luna Park, y es como que le tienen mucho respeto, y es como algo súper importante. O sea, es Luna Park, listo, chequeado. O sea, es como no hacerle un cheque al Luna Park. Para mí hacer un concierto ya es una bendición. Para mí hacer un Luna Park ya es mágico. Voy a tener la posibilidad de hacer doce. Es un montón, Luciano. Me pellizco todos los días, te juro, para ver si es un sueño o no. Pero agradezco a Dios todos los días tener esa posibilidad. Porque aparte, si bien uno tiene la lista de temas armados y demás, pero hay un gran espectáculo que es el que da la gente. Entonces ahí, cada noche es un show distinto. Es un show completamente distinto del otro, porque hay diferentes anécdotas, diferentes historias de la gente con la que te pones a hablar. Es como, hay tanto de todo que está buenísimo. Y yo que vivas más de un concierto tuyo, sos diferente vos en cada presentación también. Es como una obra de teatro, ¿viste? Que aunque sea el mismo guión, el mismo texto, es única cada noche. Y vos que vas por distintos lugares también, además con la palabra, y es divertido eso. Bueno, uno se levanta y ya uno despierta y ya no es el mismo de ayer. Sí, me gusta eso. En cada concierto también pasa, creo yo, lo mismo. Podés tener un patrón de vida, y en este caso podés tener un patrón a seguir de las canciones que hay en el listado de temas, pero a veces la vida te llega por otro lado, el concierto te llega por otro lado, que jamás imaginaste. Y eso es lo divertido. La música como en la vida tiene esas sorpresas, y tratar de no perder la capacidad de asombro que es maravillosa. Eso es clave, me parece. Bueno, en el medio de la última vez que hablamos, también estrenaste canciones. Me gustaría que hablemos de las dos canciones. ¿Cómo no? Y eso, cuando estrenás una canción que se relaciona con una novela, ¿hay algo en la composición que tiene que ver o la elige quien se encarga de eso en la telenovela para ilustrar escenas? Mirá, teníamos esta canción, yo tenía el estribillo de esta canción hacía como 15 años, ponele. Y me junto a escribir con Alex Ubago, con quien hicimos esta canción, y la canción quedó buenísima, estábamos re contentos y demás. Y era una canción, como estaba, pero de desamor, digo, como triste. Y me llaman de la productora de la telenovela, Paul Kirchner, me dice, mirá, Lucho, necesitamos una canción. Le digo, mirá, tengo esta. Sí, me encanta. La escuchó, me encanta, pero me parece que con la historia, lo llamo Alex y le digo, Alex, me parece, si no te jodes, modificar algo de la letra para que vaya con la historia. Y la verdad que tampoco había mucho por modificar. Y cuando quisimos acordar, teníamos la canción que cuadraba perfecto con esta historia de amor. Y está buenísimo. A mí siempre me gustó hacer canciones para telenovelas y componer, aparte con otros artistas y demás. Musicalizar historias de amor en teleseries es fabuloso, ¿no? Porque me remonta a esas épocas de esas telenovelas venezolanas que miraba mi vieja o mexicana y estaba esa parte como dramática o de amor y ponía justo la canción y de repente ahora me toca hacer esas canciones a mí. Así que está buenísimo, lo disfruto mucho. Y de hecho has metido, esta canción es hermosa. Es verdad lo que decís, porque habla de un amor que podría ser pecado o prohibido, pero ellos dicen, si no le hacemos mal a nadie, ¿por qué lo vamos a esconder, no? Sí, y en el videoclip de esta canción, estamos hablando de la canción ahora, y en el videoclip también, en este videolíric, es como que tratamos de demostrar a través de las imágenes el amor en todas sus formas. Está bien. Hoy no hay género, hoy hay solo amor, y me parece que eso está buenísimo, me encanta que el mundo hoy esté realmente más abierto al amor desde ese lugar. Es lindo eso que estás diciendo, porque es un mensaje que aunque parezca medio obvio para estos tiempos, no es tan obvio, porque cada tanto aparece como hace poco un jugador de fútbol que sale a decir la tortura que vivió, qué terrible, ¿no? Horrible, horrible y tener que quizás convivir con eso, donde creo que al mundo poco le importa si te haces bien y si te sentís bien y si encima orás bien al mundo. O sea, las elecciones de cada uno no tienen que interferir en las opiniones de los demás. Y las opiniones de más, obviamente, no tienen que interferir absolutamente para nada en la felicidad de uno. Es un lindo mensaje ese, porque la vida se le va a uno, ¿viste? Si estás postergando la tuya propia. Y esto que dijiste, al mundo poco le importa. ¿Qué importa? Nada, vos tenés que ser feliz. No, y ya. Es más, yo creo que con tu felicidad le aportás mucho más al mundo de lo que uno cree. Hermoso eso. Siendo feliz. Hermoso. Bueno, y esto que decías de las novelas, los que entienden de telenovelas siempre dicen que cuando hay una buena canción, acompañando una buena novela, por supuesto, eso potencia ambos productos, ¿viste? Siempre. De hecho, a vos te ha pasado también. Sí, y ayuda, ayuda un montón, porque aparte también que haya una canción, una telenovela, después se ve reflejado cuando lo cantás, por ejemplo, en Luna Park, cuando cantamos ahora en el Luna, o sea, todo el mundo ya lo canta como, oh, y es maravilloso y está buenísimo, pero también que la canción ayude a una escena de actores, ¿no? En este caso en una teleserie, pero también las canciones ayudan a actores en la escena de la vida real, porque cuando a veces estés cantando esta canción ya la has dedicado, y siempre te cuento que es muy lindo que una canción que estás cantando y de repente una pareja ahí en su butaca está en su mundo, igual estás musicalizando su historia, y están a los besos, a los chape, o sea, o alguien que quiere conquistar, entonces musicalizar historias en teleseries es genial, pero que se pasen a la teleserie cotidiana de la vida es maravilloso, es mucho mejor. Es hermoso, es hermoso. Y la otra canción que estrenaste en este tiempo es Para qué quieres volver, hiciste ese video hermoso con Cande Ruggeri, y que además habla de esta, qué linda, ¿no? Una divina, ¿no? Y aparte de ser una mujer muy linda, muy mona, es bellísima persona, yo descubrí ahí una mujer increíble, buena gente, buena química, buena vibra, realmente pasamos un momento de grabación en el set, súper copado, y fue muy divertido, y creo que ahí se ve también el trabajo de Cande en el videoclip de esta canción que se llama Para qué quieres volver. Sí, coincido, no la conozco, pero me da esa impresión de gente copada que está diciendo. Y pensaba en esto que plantea la canción, ¿no? Cuando uno quiere volver, también alguien ahí sereno está diciendo ¿para qué vamos a volver si ya la vamos a arruinar de vuelta? Sabemos que no funciona. Yo tengo una teoría, creo que en el recuerdo uno se olvida de la parte fea, como que potencia las cosas lindas, y decís ¡Ah! y volvamos a estar juntos de nuevo. Pero si ya sabemos por qué no funciona, ¿no? No, no, claro, y es tener conciencia sobre eso, y aparte, para mí es no solamente preguntar a la otra persona ¿para qué quieres volver? Yo creo que antes hubo una pregunta que se la hace uno a uno mismo. ¿Para qué quiero volver? ¿A cometer los mismos errores? Es preferible a veces dejar, soltar, en ese momento, para que la otra persona también no pierda su tiempo, para que uno no pierda su tiempo. siempre hay algo mucho mejor por venir. Y en el mientras tanto, siempre tratar de rescatar lo mejor de lo que se vivió en ese momento en esa pareja, ¿no? Quedarse con lo mejor, con el respeto obviamente adecuado y debido, pero muchas veces me he preguntado o he preguntado ¿para qué querés volver? O me han dicho ¿para qué querés volver a mí también? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Obviamente. Y es una frase que por ahí usamos mucho, pero no tenía canción, así que me parecía que era una linda frase para que tenga, para desarrollar y que tenga una canción y el resultado es este, de esta canción, que el video está hecho con carne, pero la canción la compusimos junto a Andrés Castro y a Daniel Santa Cruz. Luciano, este último cumpleaños tuyo ¿tuvo alguna cosa especial? Sí, porque primero cambié de década, pero lo más importante es que sigo recibiendo el mejor regalo que puedo llegar a recibir que es la solidaridad de los fans. Los fans, todos mis cumpleaños, como hacían los conciertos y demás, ya no me llevan el osito, el regalo, que la torta, que esto, que el otro, ya hace un par de años hasta el día de hoy es mi mejor regalo es que lo que me ibas a dar a mí lo dones, se lo des a alguien que realmente lo necesita y los clubes de fans para mi cumpleaños en campañas extraordinarias, te lo juro por Dios, hacen unas vaquitas increíbles y entonces van a comedores escolares, asilos de ancianos, protectoras de animales y todo eso me mandan los videos como regalo de mi cumpleaños y realmente siento, tengo una hermosa sensación del músico y del humano que van de la mano, pero sobre todo de la persona, de saber que digo, bueno, gracias a la música que hago por ahí, mira, podemos ayudar a quienes más lo necesitan, está buenísimo, los clubes de fans son increíbles y en toda Latinoamérica, han hecho obras de caridad y me han mandado las fotos y los videos de lo que hicieron y encima hoy que los editan, que tienen una facilidad para editar videos, terminás llorando, o sea, hacen unos videos súper emotivos con la música, con todo y es espectacular, ese es el mejor regalo que vengo recibiéndose ya varios años para mi cumpleaños y aún así todos los días. Me acuerdo porque hace años que hacemos cosas juntos y algunos bariacústicos coincidieron cerquita de la fecha de tu cumple y siempre vendíamos esto, un merendero, una acción que estaban haciendo las chicas, los chicos y que pienso en esto, la música ya en sí, por esto que decíamos antes, ayuda un montón, acompaña, ayuda a cerrar una historia en la cabeza, pero esto es otra acción concreta que está buena, que traspasa. No, está buenísimo, vos fíjate que mirá, ahora este mes TikTok me ha nombrado como artista del mes, que TikTok, te nombre como artista del mes es como, ya digo, ganar un Grammy prácticamente, porque una plataforma tan importante a nivel mundial, pero en base a eso TikTok quisimos hacer una movida solidaria junto a la Fundación Sí, entonces se encargaron, yo hice un live en el día de ayer y por cada persona que se juntaba ya TikTok estaba donando. Y ahora, y te voy a comprometer, Marce, para que en tu cuenta de TikTok lo que tenés que hacer es un videito, ya que estamos con el celu todo el día, un videito cortito y que pongas el hashtag dame tu mano y con el filtro que se llama abre tu corazón, vos ponés la mano sí y te aparece un corazón en la mano, ya con eso, tanto con el hashtag o con el filtro ya estás colaborando, TikTok está donando la Fundación Sí. ¿Para qué se está donando? Para que los chicos que viven en zonas rurales, en zonas alejadas de la urbanización, tengan la posibilidad de estudiar, tengan la posibilidad de comenzar sus estudios terciarios o universitarios, o sea, TikTok, una plataforma, a nivel mundial, se fijó en Argentina para poder ayudar a los jóvenes de Argentina que puedan estudiar, imagínate lo que es eso, que los chicos se puedan desarrollar, que se puedan instruir, que puedan, no sé, crecer, ¿entendés? Tener un futuro. Tener un futuro, que me parece que la educación es la columna vertebral de un país, para mí, entonces, por eso está buenísimo que con un ratito que tengas el teléfono en la mano, voy a hacer este videíto dos segundos, pongo el hashtag también en tu mano con el filtro de tu corazón y todo eso suma, todo eso suma y la meta está buenísima porque se va a donar un montón de dinero, muchísimo, para la Fundación Sí para que lo distribuya en los lugares, bueno, Manu Lozano, Fundación Sí trabaja de manera increíble y son muy transparentes en lo que hacen, así que estoy sumamente feliz por eso. Dale, entonces convocamos a todos los oyentes también de Vale para que hagan eso. Y muchas gracias por dejarme decirlo. No, por favor, me parece que de lo más importante que podemos hacer son este tipo de cosas, ¿no? Tal cual. Luciano, quiero, para ir cerrando, hay un mensaje que estamos, que está atravesando esta etapa de Vale y que consiste en esta pregunta que te voy a hacer ahora. Ok. ¿Había, o existió en algún momento algo que vos creías imposible y finalmente se hizo realidad? Sí, claro, los sueños, los sueños que se cumplen y los sueños que se van dando sin pensar, todo fruto del trabajo, todos los sueños se cumplen trabajando. Pero uno en específico jamás me imaginé cantarle a un papa y en otro país, en otro continente. O sea, tuve la posibilidad de cantarle a Juan Pablo II en el jubileo del año 2000 ante dos millones de personas en Roma. como que no, pero yo creo que todo eso uno le puede llamar suerte, otro le puede llamar que se alinearon los planetas, pero yo le llamo trabajo, o sea, mientras trabajás y te vas perfeccionando y preparando, que la vida mejor no te encuentre improvisando, ¿no? Digo que por lo menos tengas algunas herramientas en la mano como para poder enfrentar eso y eso se lo voy a agradecer eternamente a mis padres que me dieron la posibilidad de poder estudiar de algo que a mí me gusta, de lo que es mi trabajo, que es la música y encima tener la bendición de poder compartirla con tanta gente. Está bueno ese mensaje además porque hay tanta gente esperando una oportunidad, mientras tanto anda laburando que si llega la oportunidad te va a agarrar bien preparado, ¿no? No, no, y aparte la oportunidad si te llega es porque seguro antes estuviste trabajando para que te llegue, no la estuviste esperando de brazos cruzados. Exacto, se construye, se construye. Se construye, exactamente. Luciano, esta gira tuya de hoy en adelante que va a seguir por, además del interior del país, Latinoamérica, Estados Unidos, España, como que vas por el mundo recogiendo cariño además. Está buenísimo, está buenísimo. Bueno, ahora tenemos este fin de semana en el Luna Park, después tenemos 5, 6, 7 de noviembre, 11, 12 y 13 de noviembre y después nos vamos el 21 de noviembre para Chile en el Movistar Arena de Santiago de Chile, 26 y 27 en el Antel Arena de Montevideo, Uruguay. Vamos a estar tocando en Córdoba en diciembre, vamos a estar en Mendoza y en Rosario y ya el año que viene la gira por España, por Estados Unidos, seguramente ahí nos iremos para México, Colombia que está también cerrándose la gira y a terminar de trabajar en el próximo disco y seguir componiendo. Bueno, todo eso nos vas a ir contando cuando llegue el momento también y seguiremos charlando como siempre. Luciano, un abrazo grandote. Gracias Marce, un abrazo para vos y a toda la gente de Vale 97.5 que siempre es mi caso. Luciano Pereira pasó por Vale 97.5.